Hola a todos aquellos que hicieron posible este proyecto inspirados para ir, especialmente quiero agradecerle a usted, ya que gracias a su apoyo sé que lograré cumplir mis sueños por medio del deporte. Me llamo Juan Están Triana, tengo 15 años, estoy en grado noveno, entreno tenis desde los 6 años, actualmente en la Federación Colombiana de Tenis. Sé que con esfuerzo, disciplina y constancia lograré ser el mejor tenista del mundo algún día. A lo largo de mi vida he obtenido varios troncos, campeonatos, festivales y torneos de tercera y corta categoría, desde el 2015 hasta el 2018, con los cuales espero poder rankear y posicionarme entre los mejores tenistas del mundo, ya que el tenis es mi pasión y mi prioridad en este momento.